buenos días y bienvenida vamos a esperar unos minutos para que se integren los compañeros bueno a las 10 5 comenzamos dervin bienvenido para que nos alcance el tiempo buenos días buen día saúl román bienvenido ya encontró trabajo dervin o todavía sigue buscando no si tengo si tengo trabajo pero pues no no tenía anteriormente porque ok bueno pero ahí va y las cosas van mejorando buen día nacer jose fernando natalia bienvenidos andy giselle bienvenida goretti ya se unió a dos veces tiene tiene dos dispositivos saulo bienvenido bueno entonces vamos a este a comenzar ya tenemos josé ricardo bienvenido ok este hoy de 3 a 5 es de 3 a 5 el día de hoy en la segunda sesión de asesoría para este el periodo parcial 2 y el periodo parcial 1 entonces vamos a ver algunos elementos ahorita vamos a resolver lo que queda del examen para que vean ustedes los errores que hayan tenido y este la sección 2 y la sección 3 y ya por la tarde pues vamos a ver este los lo que nos falta vamos a ver si hoy podemos iniciar con lo que es la elaboración del presupuesto maestro ya son nueve ya son la mayoría entonces vamos a comenzar con las 10 5 entonces presentar ahora bueno déjenme quitar la cámara y de todos modos tenemos la otra cámara buen día fernanda bienvenida y entonces ahí está toda la pantalla pueden ver este pueden ver mi pantalla mi archivo de excel ok bueno entonces los estos estados financieros pues si los tenían ustedes que capturar sí porque no está bueno 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 los copiaban y simplemente iban modificando las cuentas que no se encontraban entonces en este estado financiero teníamos caja chica bancos clientes iba por acreditar y inventarios en el activo circulante en activos fijos teníamos terrenos locales comerciales maquinaria y equipo flotilla de reparto equipo de cómputo mobiliario equipo de oficina y depreciación acumulada activo diferido y amortización acumulada luego teníamos el pasivo y pasivo de corto plazo sí y luego teníamos el pasivo de largo plazo ok y el capital contable entonces les dije paso número uno era sacar las diferencias sacar las diferencias de año 2 menos año 1 para después ya de clasificar las como origen o como aplicación entonces como pueden ver ahí es teníamos y vamos a tener este 2017 menos 2016 y tenemos cero y tenemos 5.000 por convencionalismo les dije bueno hay que utilizar el formato de español méxico moneda formato de celdas moneda español méxico y dos decimales ahí está será el paso 1 después el paso 2 será asegurarme que las mismas cuentas que tengo aquí en mi balance general fueran las mismas cuentas de acá entonces tenía que ponerle aquí incremento en caja chica incremento en clientes sí porque ésta no tenía este inversiones temporales o inversiones en la bolsa iba por acreditar icr por acreditar inventario sí bueno lo voy a hacer un poquito más grande ahí se ve si pueden ver mi archivo de excel sí ese era el paso 2 o sea asegurarme de que las cuentas este fueran las mismas aquí acreedores y cr menos los 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 pasivos de corto y de largo plazo menos proveedores luego bien el capital y luego venían los activos fijos de todos teníamos que agregar la cuenta de terrenos cambiarle el nombre a locales comerciales maquinaria y equipo y ahí está entonces esto nos iba a quedar bueno aquí no está cuadrado porque tenga que tiene unos errores pero íbamos a comenzar con este vean comenzábamos bueno hacer el primero y automáticamente nos iba a salir el segundo voy a borrar aquí para que vean está formulado para que vean cómo quedaba sólo voy a dejar las puras fórmulas y al final pues nos tiene que cuadrar entonces el saldo de efectivo al inicio del periodo bueno eso también lo voy a borrar para que no haya problemas aquí con razón en error bueno ahí está entonces y vamos a tomar la utilidad neta de dos mil diecisiete ahí está dos mil diecisiete utilidad de ejercicio utilidad del ejercicio y esa era tres millones doscientos noventa y dos mil tres millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y uno los cargos que no resultaron acuérdense les dije que iba a ser la sumatoria de la depreciación acumulada la diferencia de la depreciación acumulada aquí está novecientos mil novecientos seis mil doscientos cuarenta y uno más la amortización acumulada multiplicada por menos uno y ahí está tenemos un millón veintisiete mil trescientos cincuenta y seis los ajustes en la utilidad del periodo les dije que iban a ser igual a utilidades de ejercicios anteriores dos mil diecisiete menos utilidades de ejercicios anteriores dos mil dieciséis menos la utilidad del ejercicio dos mil dieciséis entonces eso tendría tenía que ser cero punto cero cero entonces flujo en el flujo del resultado neto del ejercicio debía quedarles cuatro millones trescientos diecinueve mil ochocientos siete entonces luego el incremento vamos con los incrementos incremento en caja chica el incremento es cero bancos no lo tomo y me voy a saltar hasta clientes y vean es una disminución de clientes entonces es menos setenta y siete mil y como iba icr inventario están consecutivos pues arrastro hasta ahí vean entonces tengo incremento en iba por acreditar incremento en icr por acreditar incremento en inventarios y por último el incremento en proveedores entonces esto era relativamente pues fácil es tiene una disminución en proveedores entonces les dije tenemos que hacer menos todo siguiendo menos c9 menos c10 menos c11 menos c12 menos c13 más c14 profe si dígame no es la utilidad neta del ejercicio de dos mil diecisiete era un millón cuatrocientos sesenta mil doscientos setenta no es este ahí está tres millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y uno es que en el en el archivo de word si está así ah ok 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 vean entonces ah ok ok entonces aquí están mal las cifras si si tiene razón están mal capturadas las cifras entonces a ver entonces para todo ok voy a checarlo voy a checar todos los números porque si entonces a ver doscientos cincuenta dos millones un millón cuatrocientos ok aquí son ok menos novecientos mil de dividendos y un millón cuatrocientos sesenta mil doscientos setenta con razón sí sí tiene razón es que aquí estaba tomando de referencia este archivo pero está mal formulado pasivo más capital no es ni siquiera total pasivo más el capital ahí está y entonces ahí tenemos ya el capital ya está bien dos millones setecientos treinta y dos mil dos millones setecientos treinta y uno y cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil ciento veintiséis ok vamos ahora con el pasivo aquí es donde está mal también pasivo es igual a total de pasivo de corto plazo más total de pasivo de largo plazo ok entonces tenemos ahí está mal aquí está mal aquí está mal ok ochocientos treinta y dos mil y quinientos mil es un millón la suma de estos dos y un trescientos treinta y dos mil trescientos noventa y dos ochocientos cinco mil ciento doce y ciento veintiocho mil doscientos cuarenta y dos ok ya está ahora vamos con el pasivo de corto plazo setecientos once mil treinta y dos cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos once y doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos catorce ok vamos con el nivel de activos activo total de activo a con razón total de activo en la suma de total activo circulante más total activo fijo más total activo diferido si esta información la tenían ustedes que este copiar y formular el ok entonces ahora vamos aquí arriba con total de activo cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos quince cuatro millones cinco quinientos ochenta mil setecientos ochenta y cuatro y cinco millones setenta y siete mil ochenta y dos ok y eso iba derivado de la suma de estos y el total de activo fijo la sumatoria es que este y el total de inventarios y el total de activo menos pasivo y el total de activo menos pasivo más capital es cero ok perfecto ya está cuadrado ahora sí ok entonces nos queda un millón cuatrocientos sesenta mil doscientos setenta un millón veintisiete mil trescientos cincuenta y seis de depreciación y amortización la caja chica no se incrementó y entonces nos queda flujo derivado de cambios en el capital de trabajo menos trescientos seis mil cuatrocientos sesenta y nueve y eso nos va a dar recursos generados por la operación d dos millones ciento ochenta y un mil ciento cincuenta y siete entonces vamos con acreedores diversos la diferencia de acreedores diversos menos sesenta y ocho mil quiere decir que le estamos pagando y vamos a arrastrar hasta crédito de avío crédito refaccionario está aquí abajito vean es negativo y negativo quiere decir que estamos pagando estos créditos en capital el incremento de capital fue cero sin embargo si tuvimos dividendos multiplicados por menos uno y por menos uno ahí está entonces el flujo derivado por financiamiento dijimos que era la sumatoria de los positivos y le restábamos el negativo y eso nos iba a dar que flujo derivado por financiamiento menos un millón seiscientos quince mil ochocientos treinta y cinco y luego venía los activos fijos los activos fijos terrenos desde terrenos terrenos fue cero y lo arrastrábamos hasta mobiliario y equipo de oficina que creció sesenta mil y la el activo fijo perdón el activo diferido activo diferido y vean teníamos que recursos generados por la inversión eran menos cuatrocientos sesenta mil pesos eso nos daba un flujo de efectivo neto de ciento cinco mil trescientos veintidós pesos y eso sumado al saldo de bancos de dos mil dieciséis tengo una duda ¿por qué el crédito hipotecario le dio ciento sesenta y algo? no, ciento tres mil quinientos setenta y nueve el crédito de avión se disminuyó ciento cuarenta y cinco mil el crédito refaccionario se disminuyó cuatrocientos veinte veintitrés mil setecientos uno y el crédito hipotecario se disminuyó ciento tres mil quinientos setenta y nueve sí, porque aquí están los saldos, vean, del crédito hipotecario pasó de quinientos mil pesos a trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veintiuno profe, pero son treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y uno ¿eh? no, el crédito hipotecario no, olvídelo, me equivoqué sí, es trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veintiuno sí, ojo en la captura, aquí está, trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veintiuno pero desde que capturan el balance, si esta diferencia no les da cero ahí quiere decir que cometieron un error de dedo un error de captura sí, entonces vean eso nos debe dar trescientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y ocho y esta cantidad menos el saldo de bancos de este, del periodo ahí está, vean, me tiene que dar cero punto cero cero y eso me indica que mi flujo de efectivo está cuadrado entonces, así les quedó Nasset, José Fernando sí me cuadró, profe, pero ¿no tiene abierto su archivo? sí ah, bueno, pues ahí está ¿cómo era para sacar la diferencia? para que diera cero ah, es este el ocho, el resultado número ocho menos el saldo de bancos de dos mil catorce sí, fue, sí, no, dos mil diecisiete, perdón profe, a mí sí me cuadró pero, eh, al sacar o sea, al final para sacar la comprobación de que sí cuadró ajá yo le presté menos bancos y menos la caja chica no lo puse en el, ¿cómo se llama? en el estado de resultados en el estado de resultados sí, yo le presté así, profe ¿cuál? pero, pero el saldo de ah, bueno pero el saldo de caja chica lo quitaron de acá sí, yo no lo puse Grinqui se tomaba junto con bancos ah, ok, está bien si lo tomaron junto con bancos, está bien está bien este o sea, es correcto bueno, es este porque no lo, no, pero la diferencia fue cero pero cuando la pero cuando vean este ok, sí, porque al final también en la caja chica es efectivo entonces lo pudieron hacer así sumándole los los diez mil pesos de la caja chica y entonces les hubiera quedado saldo al final de efectivo de cuatrocientos noventa y dos mil es correcto también ok, bueno, entonces ya está los demás alguien, alguna duda alguien que no le haya salido así igual saulo tenemos diez personas nos están faltando cuatro personas bueno, al ratito paso lista José Ricardo ¿si les cuadró? no, no me cuadró ok, pero ya ya vio en que le salió mal sí bueno para que lo corrija bueno, entonces vean vamos con el siguiente el siguiente pues simplemente teníamos que copiar y pegar y si está bien formulado y si está bien formulado eso también era otra prueba de que estaba bien formulado automáticamente nos tenía que cuadrar a cero y vamos a tener, vean, en el siguiente periodo íbamos a tener un flujo de efectivo negativo de menos ciento diecisiete mil cuatrocientos setenta y cinco lo cual nos indica que las salidas de dinero fueron mayores que las entradas de dinero solamente aquí en el acuérdense que en saldos de efectivo al inicio del periodo quien me decía Nasset o quien que no que había el que le habían sumado el saldo de efectivo también tienen que sumar ese saldo de efectivo o sea, en las dos tienen que ser el saldo de caja y bancos más el saldo de caja chica para ponerle como saldo al inicio del periodo y el otro también al final del periodo porque si no, no les va a cuadrar ok entonces, ¿alguna duda del flujo de efectivo antes de que pasemos al estado de origen y aplicación de recursos? ¿no? no hay más preguntas y vamos a ponerle Arial 12 ahí está listo así les debió de quedar 0 y 0 ok bueno, entonces guardar Saúl Román acuérdense tiene que guardar ya no está Saúl Román no, ya no está se desconectó bueno entonces continuamos vamos con el estado de origen y lo mismo tenemos que asegurarnos que las cuentas que tenemos aquí sean exactamente las cuentas que tenemos acá abajo ¿sí? entonces vean tenemos clientes IVA por acreditar ICR por acreditar inventarios proveedores acreedores diversos ICR por pagar IVA por pagar e ICR por pagar ¿por qué? y eliminamos esta que no ahí está y tenemos caja chica y bancos aquí en generación neta operativa terreno locales comerciales maquinaria flotilla y aquí está este va para acá abajo financiamientos y este lo eliminamos financiamientos crédito de avión crédito hipotecario capital social y dividendos entonces aquí está total de partidas este está el que tomé de ejemplo pues vean no le cuadra y ahí vamos a ver por qué no le cuadra pues porque simplemente están mal calificados perdón mal clasificados los orígenes y las aplicaciones voy a hacer un poquito más grande si se puede ver mi pantalla sí ok entonces les mencionaba vamos a estados financieros voy a borrar para que vean aquí es igual a la utilidad neta de 2017 un millón es c77 un millón 460 mil 270 depreciación y amortización abrimos paréntesis la depreciación acumulada a diferencia de depreciación acumulada más amortización acumulada por menos uno y ahí está y otros cargos no monetarios les decía es la parte del ajuste en las utilidades pero es cero entonces ya vimos que cero no vale la pena hacerlo si hubiera diferencia si fuera este positiva sería un origen si fuera negativa sería una aplicación entonces entonces tenemos fondos brutos generados por 2 millones 400 487 mil 626 ahora vamos con clientes las cuentas de activo vean las cuentas de activo circulante que fueron clientes iba por acreditar sufrieron y aquí es bueno aquí está mal clasificado entonces clientes fue un decremento fue una disminución ahí está entonces si fue una disminución se pone aquí y se multiplica por menos uno entonces si es una disminución quiere decir que es un origen quiere decir que me están pagando mis clientes y todas las demás cuentas iba por acreditar fueron un incremento entonces ahí va a ser iba por acreditar incremento incremento y como están consecutivas simplemente arrastro entonces tengo incremento en IVA por acreditar incremento en ICR por acreditar incremento en inventarios ok ya tengo los incrementos en el activo circulante vamos con los incrementos en el pasivo circulante o pasivo de corto plazo entonces me voy a fijar que pasa con la cuenta de proveedores entonces proveedores se disminuye disminuye entonces ahí está si proveedores se disminuye quiere decir que es un uso entonces vamos a tener igual a menos 39.266 por menos uno ahí está acreedores diversos también se disminuye 68.350 por menos uno pero el IVA y el ICR se incrementan entonces le damos igual a IVA se incrementó en 14.097 y el ICR se incrementó en 10.098 y hacemos la suma la sumatoria primero seleccionamos B18 B21 luego presionamos la tecla control y seleccionamos B24 B27 y eso nos dice que en capital de trabajo tenemos orígenes por 102.359 y aplicaciones por 452.383 y ahora nos vamos con la generación neta operativa esa si esta es caja chica vean su incremento fue bueno es cero no hubo incremento pero caja y banco si se incrementó en 105.322 por lo cual vamos a tener cero en orígenes y 105.322 en aplicaciones de la generación neta operativa ok bueno voy a eliminar esto para que no nos hagan ruido entonces hasta aquí a todos les quedó igual si generación neta operativa por 105.322 nacer natalia goreti saulo saulo no lo noto muy callado el día de hoy ok genny perfecto andy giselle si le cuadro hasta aquí bueno vamos con las cuentas de partidas no operativas la parte de inversiones ok ok perfecto bueno entonces nada más vayan viendo vayan corrigiendo vayan corrigiendo porque si no les alcanza para el remedial pues esto les va a si no les alcanza para acreditar en periodo ordinario pues les va a servir para el remedial ok bueno entonces vamos con los este los activos fijos vemos terrenos incremento y le vamos a dar aquí cero está entonces y vamos a ponerle todo esto de aquí así cero y como está consecutivo arrastramos hasta mobiliario y equipo de oficina y el activo diferido es cero entonces ahí está tenemos incremento de 200.000 en flotilla de reparto 200.000 en equipo de cómputo 60.000 en mobiliario de equipo de oficina y cero en activo diferido vamos con las las disminuciones en los financiamientos si entonces vean tenemos aquí está disminución en crédito de avión si menos 145.000 pesos y eso va a ser por menos uno entonces vean es es un decremento quiere decir que estoy pagando el crédito de avión ahora decremento en crédito en crédito refaccionario 400 menos pero aquí acuérdense por menos uno por menos uno y este está consecutivo entonces tengo 103.579 entonces se están disminuyendo quiere decir que estoy pagando en el momento en que yo los contraté en ese momento fueron un origen pero como ahorita los estoy pagando se vuelven una aplicación se vuelven un uso del dinero entonces tenemos vean capital social entonces tenemos capital social su incremento es cero porque es una cuenta sin embargo en dividendos decretados tenemos vean igual a menos 900.000 por menos uno ahí está y vean en total de partidas no operativas tenemos cero de orígenes y dos millones treinta y dos mil doscientos ochenta de aplicaciones total de orígenes dos millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco y exactamente la misma cantidad en aplicaciones por lo cual la diferencia nos debe dar cero punto cero cero total de orígenes menos total de aplicaciones igual a cero punto cero cero y eso me indica que mi estado de origen y aplicación de recursos está cuadrado y ahí está dos millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pregunta así les quedó quién sí logró obtener ese resultado sí profe ok bien nace natalia usted logro logró obtener ese resultado no porque me salió mal la tabla de grupo pero ya lo estoy corrigiendo ok bueno goretti goretti si le logró dar el resultado jose fernando si obtuvo usted de ese resultado o dónde se quedó digo les les pregunto para ver si todavía están en línea o solo dejaron prendido su dispositivo y ya se fueron a hacer otra actividad o se quedaron dormidos no profe no me quedaron bueno entonces pero ya vio en qué le falló si ya ok lo importante es que vean en qué les falló para que pues hagan la corrección ok maría fernanda si le cuadró el flujo de efectivo y el estado de origen de aplicación tampoco me había cuadrado pero ya ya lo corregí ok ok perfecto aquí lo importante acuérdense es que ustedes identifiquen si es un origen o es una aplicación si y y lo importante que este no puede tener saldos negativos entonces por eso lo clasifico como incremento o decremento y los decrementos los multiplico por menos uno si para que vean me da aquí dos millones quinientos ochenta y nueve y dos millones quinientos ochenta y nueve bueno entonces vamos con el siguiente antes de pasar a los ejercicios del punto de equilibrio entonces íbamos a comenzar otra vez la utilidad del ejercicio dos mil en este caso es dos mil ya dieciocho utilidad del ejercicio dos mil dieciocho un millón setecientos noventa y tres mil y íbamos con la depreciación y amortización entonces depreciación y amortización menos novecientos cuarenta y seis mil ciento veintiuno más menos ciento setenta y tres mil ciento catorce y eso lo multiplicábamos por menos uno y vean eso me da fondos brutos generados por dos millones novecientos doce mil novecientos y vamos con la cuenta de clientes para ver si fue incremento o decremento y clientes vean se incrementaron quiere decir que estoy dándole más crédito a mis clientes entonces aquí le pongo incremento en la cuenta de clientes incremento en clientes pero hubo un decremento en IVA por acreditar entonces ese decremento va a ir del otro lado y multiplicado por menos uno ahí está hubo decremento en IVA por acreditar y lo multiplico por menos uno y los demás el ICR y los inventarios fueron incrementos y como están consecutivos pues simplemente copio y pego hacia acá y ahí está vean incremento en ICR por acreditar 5.347 incremento en inventarios 475.994 vamos con la cuenta de proveedores para ver qué fue fue todo fue todos los pasivos de corto plazo vean fueron decrementos entonces al ser decrementos van a estar acá entonces se decrementó la cuenta de proveedores se disminuyó y por menos uno por menos uno ahí está 91.162 y como están consecutivos lo arrastramos hasta ICR por pagar disminución de 40.000 disminución de 32.830 y disminución de 19.015 entonces vean me dice que en capital de trabajo hubo orígenes por 100.067 pero hubo aplicaciones por 839.586 pesos entonces vamos con la generación neta operativa y para ver qué pasó con caja y bancos entonces vean caja chica se incrementó pero el banco se disminuyó entonces aquí le vamos a dar caja chica se incrementó en 5.000 pesos poquito pero los bancos se disminuyeron en 117.000 por menos uno entonces ¿por qué? porque de algún lado tuvo que salir todo ese dinero que pagamos de más y salió de lo que teníamos ahorrado vamos a llamarle en el banco ahí está ahora vamos con las inversiones en terrenos pegar formato y vamos a ver aquí y ahora sí tenemos igual a el incremento de terreno no se incrementó pero arrastramos hasta mobiliario y equipo de cocina y vean ahí sí tenemos locales comerciales se incrementó en 572.186 maquinaria y equipo se incrementó en 100.000 flotilla de reparto en 400.000 flotilla de equipo de cómputo cero mobiliario de equipo cero y el activo diferido se incrementó en 100.000 los pasivos todos los pasivos de este igual se disminuyeron si el crédito de avión si menos 36.000 por menos 1 por menos 1 f67 y f68 la el crédito refaccionario se disminuyó 280.449 el crédito hipotecario 396.421 el capital social f74 0 y los dividendos 400.000 y vean eso nos dice que en partidas no operativas hubo cero orígenes pero hubo 2.285.856 pesos de aplicaciones y al final mi sumatoria me tiene que dar 3.185.000 140.442 pesos ahí está eso es lo que me tiene que dar de resultado si bueno entonces nacer pues si si le cuadro el primero le tiene que cuadrar el segundo los demás ya vieron donde se equivocaron sí dígame se me cuadro pero hice lo mismo ahí de sumar la caja chica y bancos y como era un número negativo lo dejé en decremento ajá por eso aquí está es aquí era caja chica y bancos sí pero lo hice en un solo le puso bancos y caja chica está bien está bien si lo hizo así pero en este sí hay que separar en los es mejor porque así puedo identificar claramente ok no está bien no hay problema porque al final sigue siendo efectivo solo que la caja chica ya está bien definida para qué conceptos se va a utilizar o sea esos gastos pequeñitos no el pago del taxi etcétera este comidas y el banco pues el banco es para toda la operación del negocio no es de recibir el dinero de las ventas depositarlo para efectos fiscales y de ahí sacar todos los cheques pues para pagar a proveedores para pagar empleados para pagar servicios para pagar impuestos etcétera etcétera ok bueno alguna duda o pregunta respecto del estado de origen y aplicación de recursos ok bueno entonces vamos a pasar a resolver los cuatro ejercicios del punto de equilibrio entonces si se fijaron serán similares a los ejercicios que hicimos los primeros cuatro ejercicios los primeros cuatro ejercicios que hicimos del punto de equilibrio entonces si yo hice mis cuatro ejercicios ya hice mis cuatro ejercicios pues esos automáticamente me tenía que salir si entonces ahí está uno dos tres cuatro entonces vean tengo mi actividad tres cual era tres cuatro aquí da costos de equilibrio ahí está entonces era similar a este ejercicio entonces les decía si ustedes lo hicieron automáticamente les tenía que dar sus este caso uno caso dos caso tres y caso cuatro era hasta aquí hasta el caso cuatro les puse simplemente copiábamos este así tal cual control c a nuestro examen y le íbamos cambiando los datos que nos pedía ahí está porque porque es similar entonces les decía entonces dice aquí que le pidieron una utilidad del 25 por ciento entonces tenemos precio de venta 190 y ahí le vamos a cambiar a esto ya lo cierro precio de venta 190 costo variable 85 85 entonces tengo un margen de contribución de 55.26 por ciento ahora cuáles son los costos fijos los costos fijos son de 78 mil pesos entonces costos fijos 78 mil pesos y ahí está entonces yo iba a tener costos fijos de 78 mil pesos pero iba a tener un margen de utilidad de operación de 25 por ciento entonces aquí en lugar de de 20 le iba a cambiar a 25 y vean automáticamente se cambia toda la estructura de mi estado de resultados de resultados y aquí si iba a tener otros gastos por 10 mil 500 entonces lo iba a tener que rellenar y ahí está ya tengo que mi utilidad antes de impuestos iba a ser 53 mil 934.78 mis impuestos 21 mil 573 punto 91 y mi utilidad neta 32 mil 360 punto 87 este era ya lo me lo daba el ejercicio bueno este me lo daba el ejercicio los 78 mil y ahí está automáticamente decía ahí este cuántas personas se atendieron durante el periodo ok entonces simplemente con eso sí las íbamos a copiar y a resolver cuántas y por las personas son el número de unidades entonces eso es lo que no está cuántas personas se atendieron durante el periodo bueno hasta las preguntas les puse similares entonces ventas entre precio de ventas 257 mil 739 punto 13 entre 190 se atendieron a 1.357 personas bueno para empezar así les quedó el estado de resultados sí pero sí ok quien dijo que sí no es que no vi quién quién a bueno natalia y quién más bueno gen y ok y los demás nace de tu renti dervin y profe ok perfecto entonces sí porque les decía ese era similar no es igual porque no tiene las mismas cifras pero si yo lo formulé bien desde el inicio pues nada más cambiaba los datos cambiaba que me estaba el ejercicio y automáticamente se calculaba toda la operación entonces el siguiente el inciso ve cuál fue el margen de contribución por unidad ah bueno ese es el mismo por unidad aquí no dice por unidad vendida nada más por unidad y ahí está el margen de contribución pues son 105 ahí ya está formulado son 105 pesos por cada persona que se atiende y eso equivale al 55.26 por ciento de las ventas el siguiente dice cuál fue la utilidad antes de impuestos ok ahí se es lo mismo la utilidad antes de impuestos fue de 53 mil 934 pesos con 78 centavos y vean automáticamente ya me calculaba el punto de equilibrio en pesos el punto de equilibrio en un en personas aquí no son unidades son personas y el punto de equilibrio en este en porcentaje y teníamos nuestra tablita o sea la tablita simplemente la íbamos a modificar si se atendieron mil quin mil trescientas cincuenta y siete personas pues aquí vamos si quieren irle de cien en cien hasta mil trescientas cincuenta y siete o de doscientos en doscientos para que doscientos cuatrocientos y ahí está y vamos a llegar a dos mil está si esta gráfica no se no se este calcula automáticamente por eso la tenía que eliminar y hacer mi nueva gráfica entonces vean el punto de equilibrio está entre 600 y 800 unidades específicamente entre en personas aquí están personas 600 y 800 personas y ahí está costo total insertar y ahí está listo así me tiene que quedar punto de equilibrio 1 listo de equilibrio no más punto de equilibrio ahí está tengo mi línea de ingresos totales tengo mi línea de costos variables mi línea de costos fijos y mi línea de costos totales y aquí justo aquí está mi punto de equilibrio y ese era todo el ejercicio uno no 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 nos llevó ni diez minutos resolverlo porque porque yo ya los tenía resueltos de los ejercicios anteriores entonces alguna duda con el ejercicio uno saulo así le quedó el ejercicio uno el de los el de las personas de los cuatro sí, de los cuatro eso me parece ok bueno sí, eso me hizo más fácil esos ejercicios pues haga eso ok, perfecto pues le digo es que si los hizo bien en la actividad o sea automáticamente nada más era copiar copiar y pegar ok bueno vamos entonces con el número 2 el número 2 dice que la pastelería ganó un millón trescientos cincuenta mil de utilidad de operación sí y sus costos fijos un millón trescientos mil y otros gastos por cincuenta mil ok bueno entonces vamos con el número 2 y es similar a este ahí ya cerré lo cerré bueno entonces vamos con el caso 2 queda similar a este y ahí está solo que acá eran carteras y en nuestro ejercicio son pasteles pero el procedimiento es exactamente el mismo caso número 2 copiamos y pegamos 2 y lo voy a hacer un poquito más grande para que vean que solo se modificaban unas cuantas cifras y automáticamente obteníamos el resultado bueno entonces vamos a ocultar este momentáneamente bueno hacerlo más pequeñito para que no lo tape yo aquí y veíamos los datos dice que la los gastos fijos son de un millón trescientos mil pesos y está un millón trescientos mil pesos costos fijos ok precio de venta y lo modificábamos a 70 pesos millón trescientos millón trescientos ok ah bueno entonces vamos acá costos fijos un millón trescientos utilidad de operación teníamos un millón trescientos cincuenta mil un millón trescientos cincuenta mil otros gastos por cincuenta mil otros gastos por cincuenta mil entonces daba una utilidad de antes de impuestos de un millón trescientos mil 500 mil y utilidad neta 728 mil ahora bien decía que ok ventas iba a ser setenta y cinco mil por setenta las ventas iba a ser igual aquí setenta y cinco mil pasteles por setenta pesos con eso íbamos a calcular las ventas ahí está entonces con los datos que ya tenemos nos iba a dar que las ventas eran de cinco millones doscientos cincuenta mil se calculaba que el costo de ventas iba a ser de dos dos millones seiscientos mil utilidad bruta dos millones seiscientos cincuenta mil menos gastos de operación un millón trescientos mil igual a utilidad de operación un millón trescientos cincuenta mil otros gastos cincuenta mil utilidad antes de impuestos un millón trescientos mil entonces vean este margen de cuarenta y nueve cincuenta y dos y cincuenta cuarenta y ocho es el que íbamos a pasar hasta acá entonces el costo por cada pastel iba a ser de treinta y cuatro puntos sesenta y siete y la ganancia unitaria por cada pastel treinta y cinco punto treinta y tres entonces ahí está cuál es el margen de contribución treinta y cinco pesos con 33 centavos y cincuenta punto cuarenta y ocho si esas eran las preguntas no el margen de contribución el costo variable por unidad treinta y cuatro sesenta y siete y cuarenta y nueve puntos 52 por ciento y el inciso se dice si se vendieran cinco mil unidades adicionales entonces aquí serían en cuanto se incrementaría si se vendieran cinco mil unidades adicionales sí y teníamos que éste ok no está aquí la gráfica y aunque yo entonces con si se vendieran cinco mil unidades más vamos a hacer la conversión entonces serían ochenta mil unidades entonces tendríamos que poner aquí esta misma fórmula pero ahora con ochenta mil unidades ochenta mil por setenta pesos y eso eso nos daría ventas de cinco millones seiscientos mil y porque cinco mil unidades más representarían trescientos cincuenta mil pesos el costo pues ya lo sabemos o sea porque es va a ser este cinco mil cinco millones seiscientos mil por cuarenta y nueve puntos 52 por ciento y eso me va a dar una ganancia de dos millones ochocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis puntos 67 los gastos de operación siguen siendo de un millón trescientos mil mi utilidad de operación se incrementa a un millón quinientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete puntos 67 otros gastos cincuenta mil siguen siendo cincuenta mil y vean la utilidad antes de impuestos sería un millón cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis puntos 67 los impuestos quinientos noventa mil y la utilidad se incrementaría a ochocientos ochenta y seis mil pesos con cero centavos entonces realmente si se vendieran cinco mil unidades vean la la utilidad se incrementaría únicamente en ciento seis mil pesos el punto de equilibrio en pesos sería igual a dos millones quinien cuatro quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y un pesos con setenta centavos en unidades sería treinta y seis mil setecientos noventa y dos pasteles y en porcentaje de las ventas cuarenta y nueve punto cero seis por ciento entonces si yo vendí setenta mil pasteles pues puedo cambiarle la escala aquí para que sea de cinco mil en cinco mil hasta setenta mil si es porque ven si dice que vendí setenta y cinco mil perdón entonces vamos a cambiar a irla de 750 no de siete mil quinientos en siete mil quinientos hasta setenta y cinco mil siete mil quinientos 15 mil y ahí está para que vaya hasta hasta setenta y cinco mil unidades y que ven dice si setenta y cinco mil exactamente vendí digo no sé por qué no estaba formulado pero bueno ahí está este entonces aquí vamos a tener bueno este antes de hacer la gráfica así les quedó el estado de resultados los dos estados de resultados sí excelente a quien no le cuadro así el estado de los estados de resultados para ver en que fallaron fernanda así le cuadro sí 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 este este es ejercicio dos sí le cuadro perfecto dervin no no profe en que le en que le que le faltó de que no no lo alcanzó a hacer ah bueno ok eso no lo alcanzó a hacer usted perfecto profe yo a ese no le puse eso es cinco mil más ok la unidad o sea el escenario alternativo no se lo puso pero el primero si le cuadro sí ah bueno pues va va a tener ahí medio punto no no tiene no tiene cero no tiene cero ok o sea ricardo si le cuadro sí sí excelente perfecto entonces vamos con vamos a hacer el punto de equilibrio entonces ahí es era les decía iba a ser el número de unidades vendidas por el precio de ventas y el precio de ventas lo dejábamos fijo con f4 si y arrastrábamos hacia abajo ahí está hasta 5 millones 250 que es lo que tenemos de ventas luego costo variable otra vez las unidades vendidas por el costo variable y dejábamos fijo el costo variable entonces es cero pero a la hora de arrastrarlo vean 525 mil 260 mil el costo fijo pues iban a ser nuestros gastos de operación o costo fijo que tenemos aquí abajo y con f4 lo dejábamos fijo y ahí está un millón 300 mil y arrastrábamos a nuestra tablita teníamos el costo total costo variable más costo fijo y arrastrábamos ahí está y la utilidad será nuestro ingreso total ahí lo voy a hacer así ingreso total menos costo costo total ahí está vean y perdía dinero millón trescientos pero luego perdía millón treinta y cinco menos hasta que llegó aquí entre treinta mil y treinta y siete mil quinientos ahí se encuentra mi punto de equilibrio seleccionaba hasta costo total seleccionaba hasta costo total y ahí vean vean ok 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 punto de equilibrio ese es el ejercicio número uno y treinta y siete mil quinientos unidades se ubica mi punto de equilibrio ese es el ejercicio número dos entonces vamos con el ejercicio número tres caso tres caso tres y ese lo copiábamos de acá ahí está otra vez caso tres control c ahí está y eliminábamos nada más la gráfica entonces veíamos qué datos nos daba el ejercicio y los datos que íbamos a tener que modificar entonces el 4 dice una compañía fabrica el artículo costo variable 190 precio de venta 313 costos fijo 185 mil 500 la utilidad antes de impuestos 535 mil 800 y los otros gastos 50 mil y en base a eso contestábamos las preguntas entonces entonces ya nos da el precio de ventas si el precio de venta es 313 precio de venta 313 costo variable 190 ahí está entonces margen de contribución 123 pesos costos fijos 185 mil 500 185 mil 500 entonces ahí está le pongo aquí igual a estos gastos de operación 185 mil 500 los otros gastos por este 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil y me dice que la utilidad antes de impuestos era de 535 535 mil 800 535 mil 800 535 mil 800 535 mil 800 vea entonces automáticamente voy hacia arriba y voy a ir este voy a ir determinando todos los demás factores y entonces ahí está me van a quedar ventas calculadas por un millón 962 mil 739 pesos con dos centavos mi costo de venta o de producción me va a quedar en un millón 191 mil 191 mil 439 punto 0 2 la utilidad bruta 739 771 mil 300 gastos de operación 185 mil 500 eso me deja una utilidad de operación de 585 mil 800 menos otros gastos da una utilidad antes de impuestos de 535 mil 800 menos el impuesto 214 mil 320 nos da una utilidad neta de 321 mil 480 así les debió de quedar el estado de resultados antes de contestar las preguntas alguna duda así el escuadro natalia nace ok ok goretti geni igual ok excelente quiere decir que si le le agarró bien el truco a este al punto de equilibrio saulo saulo si le cuadro y dervin pues ya no le pregunto porque si no hizo el 2 ya que no que no este creo que haya hecho el 3 o le haya alcanzado el tiempo para hacer yo me quedo sin el 3 pero ok pero si le cuadro el 3 ahorita sí ok bueno entonces vamos con las preguntas dice cuántas fueron las unidades vendidas cuál fue el total de ventas y calcula el punto de equilibrio en pesos y grafica el punto de equilibrio bueno entonces aquí cuál fue el margen de contribución no me lo pide entonces sólo me pide el total de ventas el punto de equilibrio y la gráfica del punto de equilibrio pero no me quita nada y se la voy a dejar entonces tenemos que el las unidades pues pues son 6 mil 271 unidades el margen 123 pesos 39 30 no me la pide la pregunta pero pero si me pide las ventas las ventas es un millón 962 mil 739.02 punto de equilibrio en pesos va a ser igual a 472 mil 44 pesos con 72 centavos eso equivale a mil 508 unidades y un 24.05 por ciento entonces aquí simplemente le voy a cambiar la escala para este que sea 6 mil 600 6271 entonces le voy a poner de 600 en 600 0 600 1200 y automáticamente va a ir careciendo de 600 de 600 y voy a llegar hasta 6600 y como ya está formulado vean aquí entre entre 1200 y 1800 ahí está mi punto de equilibrio específicamente en 1508 unidades selecciono hasta costo total le doy este insertar costo total insertar gráficos y ahí está a punto de equilibrio ahí está vean entonces es un punto de equilibrio relativamente bajo y le cambio y le cambio punto de equilibrio punto de equilibrio ahí está ok entonces dudas con el ejercicio 3 dudas con el ejercicio 3 entonces ya hoy en la tarde les subo este el vídeo de esta sesión para que este repasen y también les voy a subir el vídeo de la asesoría para aquellas personas que no puedan estar les recuerdo el día de hoy es de 3 a 5 bueno entonces vamos con el ejercicio 4 que es similar al 4 que este resolvimos aquí en este es como por eso es importante por eso les decía que es importante que vayan haciendo todos sus actividades porque las actividades son las plantillas para el examen parcial damos control c aquí ejercicio número 4 enter y ahí está ahora sí ya cierro este de acá y esta gráfica pues la eliminó ahí está entonces voy a ver los elementos que me da del ejercicio sea los elementos que debo cambiar entonces me da el margen neto de 12 por ciento me da la utilidad de operación un millón doscientos treinta y cinco mil trescientos me da el precio de venta 250 pesos me da el margen de contribución de 60 por ciento y me da otros gastos de 38 mil 500 entonces estos son los datos que yo tengo que modificar aquí en mi forma tito entonces me dice precio de venta 250 pesos este 60 por ciento del margen de contribución sobre el precio de venta entonces aquí es al revés aquí va a ser 60 por ciento y aquí arriba va a ser 40 por ciento entonces este va a ser igual a margen 150 60 por ciento ahora ahora no me da los gastos no me da los gastos de operación eso los tengo que calcular pero si me da la utilidad y si me da los otros gastos entonces un millón doscientos treinta y cinco mil trescientos utilidad de operación un millón doscientos treinta y cinco mil trescientos los otros gastos 38 mil 500 ahí está vean entonces ya tengo aquí mi utilidad de operación si tengo otros gastos entonces sí entonces tengo utilidad de operación utilidad antes de impuestos utilidad neta entonces voy a tener pero me dice que la empresa tiene un margen neto de 12 por ciento sobre las ventas este de aquí margen neto tiene que ser 12 por ciento entonces aquí va a variar porque aquí le tengo que poner 12 por ciento y automáticamente este 12 por ciento ya voy a poder calcular lo que son las ventas totales si va si 12 por ciento una utilidad de operación de un millón doscientos treinta y cinco mil que hay otros gastos ok a ver alguien bueno ok tenemos 12 por ciento es mi margen este dato ya me lo dieron entonces ok este este lo voy a tener que calcular este no es el 15 porque vean esto simplemente es yo esto no lo sé el porcentaje pero si sé este y sé que este 718 mil entonces simplemente le voy a dar aquí en las ventas van a ser igual a 718 mil este 800 perdón 80 entre 12 por ciento y eso me va a dar igual a 5 millones 984 mil pesos mi costo de venta es el 40 por ciento entonces es 2 millones 393 mil 600 utilidad bruta 3 millones 590 mil 400 gastos de operación 2 millones 536 503 perdón 2 millones 355 mil 100 y este de aquí ahora sí lo calculó utilidad de operación va a ser 20 puntos 64 otros gastos 0.64 utilidad antes de impuestos 20 por ciento e impuestos el 8 y utilidad neta el 12 entonces desde aquí parte mi estado de resultados no parte de la utilidad de operación parte de la utilidad neta y ya con eso tengo para contestar las preguntas cuáles fueron las ventas en pesos 5 millones 984 mil cuáles fueron las ventas en unidades 23 mil 936 los costos fijos 2 millones 355 mil 100 el costo variable por unidad 100 pesos calculado y el punto de equilibrio en pesos en pesos 3 millones 925 mil 166 punto 67 15 mil 700 unidades y 65 puntos 59 por ciento ya está mi tablita formulada simplemente cambio la escala para que esté de 2000 en 2000 hasta 24 4000 ah bueno ya está bien ya está este hasta 22 mil unidades entonces el punto de equilibrio ahora sí está un poco alto porque están altos los los este los gastos de operación entonces mi punto de equilibrio va a estar entre 14 mil y 16 mil unidades específicamente en 15 mil 701 unidades y hago mi tablita y mi gráfica de punto de equilibrio ahí está bien hasta dónde se recorre el punto de equilibrio cuando los costos están altos hasta acá arriba vean hasta acá arriba está mi punto de equilibrio si en el ejercicio que hicimos en clase bueno de que le quedó de tarea nos basábamos en el margen de utilidad de operación pero en este específicamente yo le cambié al margen de utilidad neta entonces primero tenía que determinar la utilidad neta en pesos dividirla entre el porcentaje para obtener las ventas totales y entonces así les les tenían que quedar ok así les quedó no sé nace natalia geni no no el único que le faltó no me dio tiempo de terminarlo ah bueno ok ya no pudo terminarlo y los las demás los demás no me dio tiempo de terminarlo a mí también ok perfecto bueno pero ya ve que este pues que era nada más copiar y pegar y cambiarle los datos y si estaba bien formulado automáticamente me daba si entonces yo voy trabajando y voy haciendo mis plantillas pues para que el siguiente ejercicio que resuelva me sea más fácil me lleve menos tiempo y el tercer ejercicio que resuelva me lleve menos tiempo y voy pasando de lo simple pues a lo a lo complejo no porque ya los en los ejercicios 6 7 8 y 9 pues de requerían de hacer varios escenarios no de la actividad ok entonces bueno así entonces el ejercicio este 4 bueno el último pues es que ahorita le voy a cambiar la fecha de entrega hasta hoy a las 10 no porque a las de 3 a 5 pues vamos a verla a repasar a repasar esos ejercicios del punto de equilibrio cuando tengo que hacer escenarios adicionales ya sea para cambiar el volumen de ventas o para cambiar el volumen de ventas o para cambiar el el precio de ventas o aplicar la ley de la demanda cuando subo el precio yo espero que mi demanda baje y cuando bajo el precio yo espero que mi demanda suba entonces a todas estas variaciones que nosotros estamos haciendo es a lo que se les llama el modelo costo volumen utilidad y tratamos de predecir o sea que pasaría que le pasaría a mi empresa si se disminuye la venta si se incrementa la venta si se disminuye el precio si se incrementa el precio y lo más importante como le pega a la utilidad porque las decisiones que yo tome acuérdense que siempre van a ir encaminadas a incrementar la utilidad del negocio si por esa razón las empresas pues dicen for motor company anuncia que va a correr a 20 mil empleados a nivel mundial y las personas dicen híjole pues pobre de esas personas porque son 20 mil personas que se quedan sin una fuente de ingresos que malos son esos de forma motor company no pues lo de forma motor company dicen no es que correr a esos 20 mil me va a implicar un ahorro de tantos miles de millones de dólares al año y si se mantengo mis ventas pues eso automáticamente va a impactar en que mi utilidad de 100 pase a 200 y pues este con eso mantengo contentos a mis accionistas a los dueños de la empresa porque en caso contrario pues gané 100 pero ahora perdería 200 y automáticamente pues eso no le agrada a los socios y quienes a quienes les cortan la cabeza o sea bueno a quienes corren pues son a esos directivos que no fueron capaces de tomar las decisiones correctas para que la empresa generara utilidades entonces nuevamente la base de todos estos cálculos como ustedes pueden ver es la contabilidad ahí en la contabilidad se va estableciendo la venta el precio de venta que manejo las unidades que vendo las unidades que fabricó las unidades que se me echan a perder y entonces y una vez que yo ya tengo bien definido mi sistema de contabilidad tengo bien identificados mis costos y mis gastos lo siguiente sí que es nuestra unidad 3 es elaborar el presupuesto elaborar ese presupuesto anual que me va a decir cuánto espero vender cuánto espero que me cueste cuánto espero ganar cuánto espero pagar de impuestos y al final cuánto espero que me quede de utilidad neta sí porque acuérdense que el dueño del negocio pues él arriesga su patrimonio o sea al final si en el negocio le va mal él pierde todo el empleado pues no pierde más que su trabajo y puede volver a encontrar otro eventualmente no mejor pagado o peor pagado pero pues va a encontrar y en cambio el patrón pues ya perdió o sea ya perdió su patrimonio el socio capitalista ya perdió su patrimonio y tiene que volver a comenzar este de cero bueno con lo poquito que le haya quedado tratar de encontrar otra idea de negocio que le deje dinero ok entonces así debe de quedar el ejercicio número 4 ok entonces pues ahí las personas que esté que no terminaron o que le salió mal pues ya vieron cómo éste está mándenme otra vez el examen corregido y pues ya les a él les veré si les agrego un punto adicional por éste a la calificación que tengan del examen práctico y ya los que con él ni con ese punto alcancen a para pasar pues ya la próxima semana este vemos el remedial pero vamos a tener las sesiones de repaso son cinco sesiones de repaso que tenemos autorizadas este y pues apenas llevamos la primera ok pues entonces hasta aquí le dejaríamos en esta sesión si en esta sesión y si no tienen más preguntas y nos vemos a las de 3 a 5 para este repasar bueno y terminar los ejercicios del modelo costo volumen utilidad y que nos quedaban pendiente el 6 el 7 no creo que el 7 el 8 y el 9 brad resolvimos hasta el 6 7 7 8 y 9 que son los más difíciles y no sé si alguno ya intentó resolverlo o alguna natalia nacer genie jose fernando ya intenta resolverlo pero no sé si esté bien el 9 si no 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 le entendí mucho bueno ok entonces pues nos vemos hoy a las 3 de la tarde y ya ahorita en el transcurso de ahorita voy a ver si logro subir el vídeo de esta sesión sale entonces que tengan una bonita tarde bueno de aquí hasta las 3 de la tarde y nos volvemos a ver para que les dé tiempo de ir a tomar un café o algo antes de su siguiente sesión sincrona profe hasta cuando tenemos para subir la corrección del examen cual no el examen el examen mándenmelo por correo o sea yo se los voy a este a recibir hasta hoy digo hoy no sea las seis o este bueno bueno no al examen le voy a dar chance hasta mañana al mediodía que me lo mande porque es por correo ya en la plataforma ya tienen ustedes un archivo pero éste si me mandan el examen corregido bueno a la calificación que tengan pues veré les subiré por ahí un punto adicional sí pero la tarea la tarea si vencer el día de esta clase no la va a subir no fue esa clase sí sí le digo pero hoy en la tarde mañana temprano este voy a subir ya está en el en el youtube hasta la sesión de la del día de ayer porque si como era cortito rápido lo lo render hizo y lo subía a youtube es que luego youtube se tarda muchísimo se tarda tres horas en subir una sesión ayer no ayer creo que se tardó 40 minutos y subió la la sesión pero por qué la sesión de una hora esta sesión de dos horas se tarda un poquito más pero voy a intentarlo subir hoy y les mando mensaje sí bueno ok entonces gracias por su tiempo y los que puedan nos vemos más tarde gracias profe hasta luego gracias profe hasta luego hasta luego hasta luego profe vale